Porque, miren, de un adulto no lo es, ya vieron, no es el esqueleto de un adulto, pero de un niño perrito tampoco. Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo Game Fail. Y chicos, el día de hoy vamos a hablar de un misterio que me llamó mucho la atención en el video pasado. Y es que muchos de ustedes me empezaron a preguntar, Pato, ¿qué está pasando? Por favor explícanos quién es el esqueleto que aparece en Bluey. A ver amigos, para quienes no saben a qué me refiero, justamente estamos en la aplicación de Bluey, en la actualización que hubo de Halloween. Y bueno, fueron muchas, muchas, muchas las personas que me pusieron. ¿Qué pasa con el esqueleto? Miren, si le ponemos aquí el nuevo contenido, bueno, le ponemos vamos. Y en el patio trasero, como un adorno de Halloween, podría decirse, no lo sé, ocurre que sale este personaje de aquí. Miren, este esqueleto que ven aquí. Muchos pueden decir, bueno, a lo mejor solo es un adorno, a lo mejor es, no lo sé, un esqueleto de juguete. No lo sé chicos, pero lo que a mí se me hace raro es que una aplicación, siendo para niños, salga un esqueleto con Bluey. O sea, me refiero a que a lo mejor hay algo más profundo, algo más interesante sobre él. Y es que miren chicos, si nosotros sacamos, por ejemplo, a Bluey o al papá, no sé, por ejemplo, o a cualquier personaje. Miren, vamos a sacar a cualquier personaje. Podemos, no sé, a lo mejor hacer un tamaño, miren, por ejemplo, este es un poco más grande el esqueleto que Bluey. Pero miren amigos, tiene cola, lo que significa que obviamente es un perrito o una perrita. Es el esqueleto de un perro, bueno, eso ya lo sabemos. Y obviamente, pues en el mundo de Bluey son perritos, entonces obviamente tenía que ser el esqueleto de, pues, un animal. Aquí chicos, lo que se me hace muy curioso, a ver, la nariz la tiene igual la forma de perro. El cráneo igual y los huesos igual, miren, tiene la forma totalmente de un perrito de aquí de Bluey. Y miren, de hecho, si le dan click, como que se mueve. Y no sé, es muy, es muy, muy extraño, la verdad es que me da mucho miedo, me perturba demasiado. Y es que chicos, déjenme decirles una cosa. Hay un par de videos en internet, y no sé si a eso se refiere a este esqueleto, que cuentan que Bluey y Bingo tuvieron un hermano o hermana, no lo sabemos. Ok, en la primera escena podemos ver aquí al papá, a la mamá, a Bingo y a Bluey, bueno, todo está normal. Vamos a ver de qué trata el video. Bluey no es la primera hija de Chili. ¡No! Y hay muchas pruebas que confirman esto. ¿Por qué? En el episodio, el show, todos pensamos que Chili perdió un bebé. ¿Pero he encontrado muchos detalles que apuntan a que Chili en realidad sí perdió un bebé. Viene lo importante de este episodio. Bluey dice que quien está en la panza es ella. Sí, sí, sí. Soy yo. Sí. Porque lo más seguro es que no sepan de aquel suceso. Mientras estaba ocurriendo la escena donde Chili está embarazada, de pronto a Bingo se le revienta el globo que se puso bajo su blusa. Pero la reacción de Chili y Bandit fue como si quedaran en shock. ¿What? Y Chili... Sí es cierto, amigos, quedaron en shock. Aparte que vean, 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 en esta parte, vean, vean, vean la risa de la mamá como... Así como nerviosa, como una risa que no es normal. Es correcto. ¿Qué suceso? Mientras estaba ocurriendo la escena en donde Chili está embarazada, de pronto a Bingo se le revienta el globo que se puso bajo su blusa. ¡No! Pero la reacción de Chili y Bandit fue como si quedaran en shock. Bingo sale corriendo llorando y Blue iba detrás de ella a consolarla. Mientras que anteriormente había sido Chili quien había ido a consolar a Bingo y darle alimos. No me la creo, sí es cierto, y ahorita ya no. Pero en esta ocasión, ella se quedó completamente paralizada viendo hacia el más allá. De hecho, varios padres que han visto la escena siempre lo relacionan con la pérdida de un bebé. ¡Sí es verdad, amigos! ¡Blue! La razón suficiente por la que Bandit se quedó a consolar a Chili en vez de ir corriendo con sus hijas. Así que pasemos con todos los detalles que prueban que esta teoría sí es cierta. ¡No, pobrecitos! El siguiente episodio que nos respalda se trata de Hora de Dormir. Voy a llorar, amigos. Bingo empieza a tener un sueño bastante divertido en el que cada integrante de su familia está representado por un planeta. El padre de Bingo está representado por Júpiter, mientras que Chili es representada por el Sol. Y a partir de aquí, podemos ir uniendo todos los detalles. ¡No, esto está muy bueno, amigos! Ya sabemos que cada uno de estos planetas representa a un familiar o personaje dentro del sueño de Bingo. Dentro de la serie. Ajá, dentro del sueño. Es decir, que los planetas más cercanos al Sol son los más cercanos a Chili. Podemos ver que Bingo es el tercer planeta más cercano al Sol, no el segundo. ¡Oh! Y para que lo entendamos mejor, veámoslo de esta forma. ¿Tendría que ser el segundo? El Sol es Chili, la Tierra es Bingo, Venus es Bluey, Venus es Bluey, ¿Quién es Mercurio? Y a Floppy lo encontramos como la Luna, y también en el Anillo de Saturno. Pero también tenemos a Mercurio. A Mercurio, exactamente. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Venus, el segundo planeta más cercano al Sol, se trata de Bluey. Y, nuevamente, la vemos salir del cascarón. Entonces, Júpiter y el Sol son los planetas más grandes, por lo que representan a mamá y papá. Pero al final del episodio vemos a Bingo sentado en Mercurio, por lo que podemos llegar a pensar que Mercurio en realidad representa a aquel bebé que nunca pudo tener Chili. ¡No, no me la creo! Y por eso es el más cercano a ella. ¡Qué triste! Porque fue el primero. Otra cosa que podemos decir de este planeta, es que tampoco se abrió en forma de cascarón, a diferencia de Bluey y Bingo con sus planetas. Pero se olvidan de algo muy importante. La familia puede compartir sueños y mezclarse en los de los otros. Así que, no existe alguna razón en la que Chili no pueda compartir sueños con Bingo. Y posiblemente la idea de Mercurio no sea exactamente de Bingo, sino más bien de Chili, quien llevó sus ideas a este mismo sueño. Y por eso Mercurio representa a ese primer bebé que nunca pudo tener. ¡Ya no! Exactamente el episodio lo que aporta pruebas, sino que en este episodio encontramos dos fotografías de Chili y Bandit, las cuales nos sirven de evidencia. Y lo que analizaremos en las fotos es básicamente cómo se ven. Pues en esta primera fotografía, Chili y Bandit tienen un poco más largo su pelaje. Luego vemos otra fotografía que es de Chili embarazada en Sydney. Y lo importante aquí es que seguimos viendo el mismo peinado que ella tenía en su boda. Tiene ese pequeño mechón de cabello extra en el costado y podemos ver la barriga bastante redonda de Chili, lo que sugiere que efectivamente sí está embarazada. Lo que nos lleva al siguiente episodio que completa esta evidencia, el cual es carrera de bebés. En este episodio vemos a Chili y a Bandit lucir diferentes. Todavía no tienen las canas, pero tampoco tienen ese cabello extra que tenían durante el embarazo de Chili y su boda. Y probablemente ustedes pensarán que tal vez Chili se cortó el cabello mientras estaba embarazada o después de estar embarazada. Pero generalmente cuando vemos un cambio de peinado dentro del programa, significa que ha pasado bastante tiempo. Un ejemplo muy claro es el de Nana, en el episodio Cuento de Hadas. Ella tenía un permanente enorme y en los siguientes episodios ese peinado desapareció. Es verdad amigos, es verdad, sí. Tiene que pasar mucho tiempo para que se corte el pelo. Cuando ha sucedido algo importante en nuestra vida. Para cerrar ciclos. O para romper ciclos, como dicen muchos. Sí, sí, sí. Y es por eso que hacen cambios radicales en su cabello. Y tal vez para Chili, el cambiar a su look. Estoy en shock. Fue un cambio necesario para así cerrar ese ciclo en donde perdió a su primer bebé. El siguiente punto que nos podría servir de evidencia es la propia Brandy. A ella la conocemos por el episodio de disfraces. Lo que me lleva a pensar que Chili y Brandy de solteras tuvieron problemas de fertilidad. Por lo que Brandy pudo haber tenido múltiples pérdidas de manera inesperada. No amigos, esto está muy triste chicos. Esto está muy triste, no me esperaba esta historia. Y este fue el motivo que realmente hirió mucho a las dos hermanas. Y probablemente es una de las razones principales por las que Brandy se alejó de Chili. Y no ha querido hablar con ella durante cuatro años. Pues fue algo realmente difícil de procesar para Brandy. La última pista que tenemos para respaldar esta teoría. La encontramos en el episodio de Lluvia. La interpretación que les voy a dar es más lógica para todos. Al final del episodio, vemos a Bluey y Chili juntas mirando hacia el cielo. En donde encontramos un hermoso arcoiris doble. Y probablemente este arcoiris solo podría significar a Chili y Bluey. Pues en su mente, las dos pequeñas son sus dos bebés arcoiris. De las cuales tuvo tanta suerte de tener después de aquella trágica pérdida. No amigos, no. Y la verdad es la única vez en la que hemos visto un arcoiris dentro del programa. Pobrecita la mamá de Bluey. Pero la última palabra siempre la... Ok chicos, pues ya escuchamos toda la historia del hermano perdido. Bueno, el hermano que no nació de Bluey. Todas las evidencias que obviamente nos hacen reflexionar y decir. Es que sí, posiblemente haya tenido un hermano. Y Bluey es el segundo hijo. Bingo es el tercer hijo. Por lo tanto, todos nos preguntamos entonces quién fue el primero. Y amigos, no sé si este esqueleto tenga algo que ver. Porque, miren, de un adulto no lo es. Ya vieron, no es el esqueleto de un adulto. Pero de un niño perrito tampoco. Entonces tiene que ser alguien un poquito más grande que Bluey. Pero no tan grande como un adulto. Y eso solamente me responde a la cuestión, a la pregunta. De que a lo mejor es como una representación de cómo sería el hermano de Bluey. Cuál era su altura. Cómo sería. Y bueno, como murió obviamente. Lo único que pueden poner es su esqueleto. Porque pues nunca supimos cómo fue. De qué color fue. Cuáles fueron sus rasgos. Ni nada. Solamente supimos que pues no pudo nacer. Y por lo tanto, es la estatura del hermano mayor de Bluey. Amigos, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de todo esto. ¿Creen que sí sea el hermano de Bluey? ¿Ustedes piensan que no lo es? Y si no lo es, entonces pónganme de quién creen que sea este esqueleto. Pero bueno amigos, hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado. Si les gustó ya saben que me pueden apoyar con su suculenta. Venirte arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. No olvides suscribirte porque hacemos videos todos los días. Muchísimas gracias por todo chicos. Recuerden que yo soy Pato. Ustedes son suculentos. Y nos vemos en el siguiente Game Fail. Chao. Chao.